Música Como una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza, esto es pa ti Como una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza, esto es pa ti Música Salamandra Música Oye, ¿cómo está mi hermano? ¿Dónde está la gente? La moña, está aquí, están aquí bailando, moviéndose para arriba, abajo, mi rica, sabrosa, la gente que goza, rosa mi negra, donde se mueve Música Oye la rosa, rica, sabrosa, la gente que goza, rica, sabrosa, la gente que goza Aquí yo llego y paro, aquí yo llego y paro, aquí yo llego y paro, déjate llevar, aquí yo llego y paro Música Oye, ¿cómo está mi hermano? ¿Dónde está la gente? La moña, está aquí, están aquí bailando, moviéndose para arriba, abajo, arriba, abajo, 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 a abajo. La ruta, Cuba, Puerto Rico, Cuba, Puerto Rico La ruta, Cuba, Puerto Rico La ruta, Cuba, Puerto Rico La ruta, Cuba, Puerto Rico